Miller West nos dio el reto del cubo de agua helada para ELA y lo aceptamos. Pero no usamos agua helada para conservar los recursos naturales. Usamos monedas, las cuales vamos a donar a curar ELA. Retamos a las clases de latín de Señora Colander y Señor Nord. Y las clases de francés de Señor Follinger. Tres, dos, uno.